¿Qué tal amigos de Vidas en Ratifacción Rebelde? Quizá el tema que voy a hablar hoy os va a parecer un poco raro, pero es un tema que está relacionado con algo de lo que llevo ya tiempo hablando como es el tema de la salud el tema de la salud, el cuidado y de, bueno, con todo el tema de la pérdida de peso tan grande que tuve y la motivación, pues eso dio lugar a un montón de podcast donde hablé de cómo me motivé qué paso fui dando, cómo fui cambiando mi alimentación y cómo en no muchos meses perdí veintipico de kilos, un montón de kilos y mejoró sustancialmente mi vida eso motivó a muchos amigos de Vidas en Ratifacción Rebelde a que se animaran a perder peso y de hecho me alegro un montón por aquellos que me mandáis mensajes y me contáis con verso he perdido tantos kilos con verso he empezado a comer de otra manera y me alegro un montón me alegro por vosotros sobre todo y me alegro por el ejemplo que sois esta mañana estaba leyendo Fino Filipino que es una página que recoge todo tipo de rarezas de humor y de curiosidades y de tonterías en internet y en Fino Filipino pues salió un tipo que se llama Torbe a quien seguro que muchos conocéis Torbe es un productor de películas pornográficas quiero decir, cualquiera que esté en internet lo sabe mire, consuma o no consuma pornografía yo también lo conocí por bueno, no lo conocí personalmente pero Dioscorp que es otro canal y que ahora está metido creo en temas de tecnología solar y el tema de autoconsumo eléctrico pues cuando estuvo viviendo en Madrid Dioscorp sé que estuvo trabajando en la productora de Torbe creo que Torbe es un tipo inteligente yo no voy a entrar en disquisiciones morales sé que he tenido problemas con la justicia sé que ha estado en la cárcel algunos dirán que hizo esto, que hizo lo otro otros lo defenderán y dirán que le han tendido una trampa que no fue para tanto que tiene muchos enemigos que ni entro ni me interesa sinceramente lo que sí reconozco el mérito de este tipo de Torbe es que es un tipo inteligente creo que es un tipo bastante inteligente creo que es un tipo que estuvo pasándolo mal estuvo viviendo prácticamente en la calle no en la calle pero en una pensión malganándose y malviviendo y el tipo se puso yo lo oí una vez en una charla diciendo que se puso a leer libros pasó un verano que estuvo creo que trabajando de caricaturista y se puso a leer libros de motivación y decidió hacer un cambio en su vida y montó el negocio este de la pornografía de la productora pornográfica el tema del porno no es el tema de este vídeo quizá podría hablar o de este audio también quizá un día podría hablar de este tema creo que es un tema grave es un tema dañino es un tema adictivo y es un tema vejatorio para las mujeres creo que es un problema gordo obviamente yo he visto porno es decir que cualquier cualquier varón que no haya estado expuesto a la pornografía yo creo que pocos hay que no hayan estado expuesto yo he estado expuesto a la pornografía desde muy 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 jovencito creo que mi primer contacto con la pornografía fue con nueve o diez años creo que el porno es tremendamente dañino para algunos dirán no es un pasatiempo es un entretenimiento más pero yo creo que no creo que es un problema de tipo social un problema relacionado con la trata y un problema totalmente vejatorio aparte de otros temas psicológicos que hay y cómo la pornografía afecta a tu cerebro que ya hay estudios de cómo la pornografía te afecta y pasa como con las drogas hay gente que se mete medio gramo o como escuché a un adicto es decir hay gente que se compra un gramo de cocaína y le dura una semana pero hay otros que un gramo les dura 15 minutos o 5 minutos que no pueden obviamente hay una mente un tipo de personalidad mucho más susceptible a la dependencia que otros pero el peligro está ahí ¿quieres tú abrir esa caja de sorpresas? bueno pues esa es la cuestión pero bueno el tema no es la pornografía si os interesa me lo decís y hablamos de pornografía incluso puedo traer a gente al canal de lo que quiero hablar es de otro tema y es que Torbe tiene 53 años tiene sobrepeso tiene una diabetes tipo 2 y recientemente pues le ha dado un infarto un infarto que él cuenta en su vídeo que es un infarto leve dice él y que ha puesto su vida patas arriba obviamente un susto de ese tipo es un aviso que bueno me alegro que haya reaccionado así porque no todo el mundo reacciona así no todo el mundo se toma las cosas de esa manera quiero poneros algunos extractos del vídeo porque creo que él hace algunas reflexiones que vale la pena tener en cuenta él al final del vídeo él cuenta este vídeo dice yo lo que quiero hacer es alertar a la gente alertar a la gente para que sepan el problema que hay y y que no repitan sus errores y las reflexiones que hace son bastante interesantes la primera que dice en el minuto 7.30 todo esto está tomado del canal de Torbe el título del vídeo es he estado a punto de morir y esto es lo que dice en el minuto 7.30 hay que cuidarse hay que adelgazar como sea no puedes comer sal no puedes porque tienes tensión alta no puedes comer grasa todos los alimentos bajan grasa olvide de los chuletones del cerdo y no puedes comer azúcar y digo ¿qué? el azúcar que es vamos mi superpoder o sea algo que llevo comiendo toda mi vida pues no pues me dice todo eso y claro yo hace un tiempo me lo habían dicho muchas veces me habían advertido no comas azúcar no hagas hasta la adelgaza y yo digo sí, sí, sí pero ahora con esto es o haces esto o te vas al hoyo colega entonces bueno alguno dirá hombre esto no sé no me parece tampoco como que como que es muy obvio ¿no? es decir el azúcar el chuletón o sea a mí me pasa como torbe es decir me gusta mucho comer es más os diría una cosa si tuviera que escoger entre renunciar a la buena comida y a otros placeres de la vida escogería renunciar a otros placeres de la vida antes que la buena comida el chuletón el chocolate yo tengo una gran debilidad por especialmente por el tema de los dulces mi esposa me lo dice ¿no? dice es que tú con los postres y tal me vuelvo loco para mí el azúcar es mi heroína mi droga favorita y aquí dice torbe dice bueno es que hay que cuidarse es que o haces esto o haces esto o te vas al hoyo ¿y de qué está hablando torbe? está hablando de la alimentación de la alimentación obviamente claro alguno puede decir te puedes comer un chuletón de vez en cuando una vez que tengas controlado tu peso puedes comerte una chocolatina de vez en cuando pero tíos sabiendo lo que la grasa le hace a nuestro cuerpo y a nuestras arterias sabiendo las enfermedades que se derivan de este tipo de movidas claro si tuviéramos que tomar una decisión fría 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 o sea lo más frío posible evitaríamos a cualquier precio la grasa el azúcar los alimentos procesados calóricos de los que sigue hablando estoy mentalizado de una manera que llevo como tres días comiendo sano comiendo bien y creo que voy a hacerlo porque es que si no se acabó torbe se acabó mi vida o sea me viene otra mierda de estas me pilla en un mal sitio que no llego al hospital y me quedo ahí y adiós entonces es que esto es lo serio del asunto el amigo torbe pues a él le ha dado un infarto leve creo que le pusieron un stem le hicieron un cateterismo y le dijeron mira tienes aquí no sé qué arteria y la tienes llena de bueno de la basurilla ¿no? del colesterol de tal que luego él más adelante dice bueno a mí me hicieron el tema de hace años el tema de los triglicéridos y no hice caso no hice caso hace años le dijeron el tema del azúcar diabetes tipo 2 y ahora se encuentra con que tiene 53 años un infarto leve un stem un cateterismo diabetes y obviamente sobrepeso y tíos de verdad no estoy aquí para juzgar a los que tenéis sobrepeso hay gente que me dice mira yo tengo sobrepeso y asumo las consecuencias vale tío me parece muy bien tampoco mi idea es o gente que me dice converso no tengo fuerza de voluntad tío no tengo fuerza de voluntad y lo he dicho en otras ocasiones hay gente que necesita un nutricionista hay gente que necesita un psicólogo porque a lo mejor tiene una relación tóxica con la comida y hay gente que a lo mejor necesita un coach alguien que le motive que le inspire y que le anime y yo creo que Torben en ese sentido puede ser una inspiración pues para muchos que le han visto las orejas al lobo o haces esto o te vas al hoyo y él dice que quiere perder 20 kilos bueno pues amigos aquí está converso aquí está un ex gordito esto es como el alcoholismo que dicen el alcohólico nunca deja de ser alcohólico pues yo creo que el gordito nunca deja de ser gordito seguiría siendo gordito será siendo un gordito interior que es lo que yo le llamo el gordito interior que te sigue pidiendo helados te sigue pidiendo natillas te sigue pidiendo donuts y te sigue pidiendo todos esos inmensos placeres de la comida basura pero es que la comida basura es el asesinato a cámara lenta la comida basura es una forma lenta de envenenarte bueno seguimos escuchando lo que dice Torbe que creo que es bastante interesante y claro esto es algo que a mí me han dicho desde hace mucho tiempo me avisaron que cuidado que puedes tener diabetes hace como 10 años yo ni puto caso tengo diabetes 2 vale me dijeron que que bajara la grasa que tenía los triglicéridos muy altos yo venga alegría fiesta pues efectivamente por tener todo tan alto pues me ha pegado el pampurrio este pues bueno quiero decir le avisaron no no reaccionó y ahora se ha llevado un susto gordo en el vídeo que os animo a verlo él cuenta lo que es la experiencia de estar en una uci y de estar en una uci donde es como y este tío está en la cárcel y estar inmóvil lleno de cables inmóvil sin poder moverte con enfermeras atendiéndote despertándote haciéndote pruebas metiéndote medicación teniendo un tío en la cama hecho polvo que ahora va a contar su historia con su compañero de cama que me parece espeluznante Jordi sería una buena idea entrevistarlo tío porque yo creo que es que esta experiencia es interesante aparte es un tío mediático y y él dice no él dice yo lo que quiero es alertar a la gente y claro yo quiero desde aquí lanzar un mensaje a la gente que que tiene sobrepeso y que y que no hace nada al respecto que de verdad que se conciencia y que piense que que hay dos tipos de avisos este como el que he tenido yo leve que dices hostia lo veo venir o el que te viene el el ataque al corazón que te puedes quedar en el sitio y se acabó se acabó todo pues me parece una una buenísima una buenísima reflexión mira yo desde hace tiempo hay una cosa que pienso y es porque en las escuelas bueno yo sé que algunas escuelas enseñan a niños sobre el tema de la alimentación la alimentación y lo importante que es la alimentación esto es un tema crucial para tener muy clarito desde niños pero muy clarito chavales esto te va a provocar enfermedades es decir la mala alimentación te va a enfermar el sobrepeso viene asociado con enfermedades y como dijo el otro día el otro día estuve viendo no sé si habéis visto hay un hay una especie de reality bastante morboso que se llama mi vida con 300 kilos o kilos mortales es alucinante si queréis un día lo vemos juntos porque es alucinante y hay un tío que es el doctor Nabuzaradan o algo así un señor que es el que está atendiendo gente con sobrepeso morbido no horrorosos o sea gente incapacitada incapacitada de manera grave y claro lo que le dice este doctor este médico dice mira tú has visto a viejos con sobrepeso no verdad pocos o sea tú has visto a ancianos al típico ancianito con sobrepeso no normalmente se mueren se mueren con 60 años no llegan a los 70 años yo creo que esto hay que enseñarlo el sobrepeso te mata el sobrepeso te mata a ver es un asesino indirecto tienes problemas en articulaciones tienes problemas de diabetes pero claro el sobrepeso causa diabetes el sobrepeso causa infartos los infartos te matan algunos dirán se murió de un infarto se murió de un no sé qué es verdad que no todos los infartos están casados o sea no os pongáis puntillosos sé que hay lesiones cardíacas sé que hay enfermedades congénitas y sé que hay incluso bacterias que pueden provocar enfermedades cardíacas pero yo de lo que estoy hablando específicamente no estoy hablando de otra cosa es de las enfermedades y los problemas que derivan del sobrepeso y de esto hay que hablar yo sé que se habla pero hay que hablar más obviamente Torbe ha tenido una experiencia que le ha le ha conmocionado la vida yo hay otro vídeo por ahí del Hernán Casciari a quien admiro mucho un tipo que es escritor que fue blogger que tuvo un éxito tremendo que ha publicado autopublicado una revista que el tío autopublica sus libros y que ha dado charlas TED muy interesantes y él tiene otra charla donde habla de su experiencia con el infarto él comentaba que su madre creo que era su madre le decía Hernán llorando Hernán como sigas comiendo así te vas a matar como sigas comiendo así te vas a matar bueno pues un día en un país extranjero creo que estaba él en Uruguay porque él es argentino le da un infarto corren como los locos y estuvo cerca de de morir estuvo muy cerquita de morir en esta parte del vídeo en esta parte que os voy a poner ahora él habla del tema del tabaco y de su experiencia con su vecino de UCI está hablando de gente que saben que fumadores y que algunos se quitan de fumar porque saben que el tabaquismo produce un montón de enfermedades y él dice bueno lo suyo sería dejar de fumar antes para no llegar a ese punto él no es fumador os pongo el ejemplo de la persona que tenía a mi lado en en la UCI había un señor que se llama José Luis que el hombre no podía hablar porque le habían hecho una operación de tráquea porque había perdido la tráquea de tanto fumar estaba jodido lleva un mes en la UCI un mes no podía hablar estaba ya hasta los huevos se quitaba las sondas se quitaba un respirador pegaba a golpe todo el rato a la cama no se podía comunicar o sea una situación horrorosa horrorosa y todo por el puto tabaco o sea y y claro lo ves ahí lo ves y dices yo he estado solo tres días en la UCI pero pero un mes ahí todo el rato las enfermeras pasando te vienen te pinchan te vuelven a pinchar te preguntan te despiertan que es lo que tienen que hacer porque obviamente son enfermeras tienen que estar contigo todas maravillosas pero que no tienes vida colega que te pases la vida en una cama tumbado con un montón de cables que además no puedes girarte apenas porque si haces así se te quita la pegatina y ya empieza a pitar la máquina y ya tiene que venir la enfermera a ponértelo otra vez no espera o sea un puto coñazo imagínate un mes ahí y este hombre lo único que hizo fue lo que hace todo el mundo fumar entonces pues yo quiero transmitiros esa agonía porque como bien sabéis a la mayoría de la gente que fuma pues al final eso se complica efectivamente a la mayoría de la gente que fuma eso se complica y y no solo el fumar sino otras muchas cosas como como él está diciendo y bueno esta es la conclusión un poco que saca Torbe pasa a mí por suerte me ha avisado me ha avisado y me han dado un toque que yo ya os lo juro para mí la vida va a cambiar ¿no? a partir de ella entonces quiero que de alguna manera con mi experiencia que os sirva a vosotros para que reflexionéis también sobre lo que estáis haciendo y digáis coño a ver voy a centrarme voy a hacerme unos análisis de sangre voy a ver como tengo todo y voy a ponerle freno a esto porque si no pues claro yo a los 30 años yo decía toma por culo todo venga una comilona me voy a una hamburguesa me como esto me como lo otro paso de todo y yo no estoy tan lejos de eso es decir yo con 30 años y con 40 comía hamburguesas todas las semanas y sus patatas fritas ahí bien saturadas y empapadas en el aceite asqueroso ese que ponen en las cadenas de comida ultraprocesada y postres y donuts y azúcar y azúcar y azúcar yo con 30 años y ojo yo soy deportista yo entreno prácticamente a diario estaba con gran sobrepeso pero mucha gente me decía con verso no no sé te veía gordo sí sí el otro día me dijo un amigo este verano este verano un amigo con el que había ido con un grupo de amigos con el que fui a Navarra y tengo unas fotos me gustaría poneroslas me decía me decía con verso tenías una grasa visceral o sea lo típico que dices tú y yo no me lo notaba yo me pellizcaba la barriga y digo jolín si yo no tengo tanta piel pero tenía una barriga enorme yo recuerdo estar tumbado y me sobresalía tanto la barriga y digo es como si tuviera un peo ahí aguantado era grasa visceral que ya grasa que no se acumula debajo de la piel sino que se acumula en las vísceras por cierto eso es malísimo y malísimo y peligrosísimo me da igual todo pero al final yo ahora tengo 53 al final la vida llega un momento en que te da el toque entonces pues esto es lo que os quiero decir un poquito de de control de de que si cogeis las cosas a tiempo luego no derivan a esto y esa es un es una es una buena conclusión del del amigo Torbe mejor cogerlo a tiempo o sea no es por estética o sea obviamente te metes en youtube y y o en instagram y todo es por estética no por estar súper cachas no 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 tío la estética es secundaria y habrá gente que diga yo no puedo tener ese cuerpo no esos cuerpos apolíneos o venusíacos en el caso de las chicas pero es que no se trata de eso se trata de de la salud de la salud y claro 53 años yo tengo 50 pues bueno más vale rectificar siempre estarás a tiempo conozco gente con más años con 70 años que han perdido bastante peso pues bien tío bien bien hecho conciencia de conciencia a los demás y esto no es para moralizar esto no es para que la gente se sienta mal o que alguien se sienta por encima de otra gente no la idea es alertar como dice Torbe la idea es un tema de salud y si entre todos podemos apoyarnos ¿no? él al final del vídeo dice bueno pues yo con estos vídeos voy a ir comentando mis progresos y si me podéis ayudar si me podéis contar cosas pues que me sirvan de ayuda pues bienvenida ¿no? yo el año pasado durante los últimos 12 meses grabé un montón de podcast y también tenéis vídeos donde os comenté cómo fue mi proceso de motivación y cuáles fueron los pasos que fui dando para perder peso ahí están ahí están son gratis los tenéis a vuestra disposición podéis volverlos a escuchar hay gente que me dice Converso graba más pero es que ya todo lo he dicho o sea se me ha acabado la sabiduría puedo repetir lo mismo que dije pero tenéis ahí los podcast y podéis escucharlos pérdida de peso metéis en vídeos en red pérdida de peso y ahí tenéis todo espero que que os haya motivado esto y que os haya animado y que podáis hacer cambios de vida cambios de hábitos no dietas cambios de hábitos un saludo y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!